Del más universal de los cubanos aprendimos que escalar montañas hermana hombres. A mi derecha el camino que conduce hacia la cooperativa de producción agropecuaria Otto Parellada, una entidad productiva ubicada en el serrano municipio santiaguero del tercer frente y que ostenta la condición de vanguardia nacional. En una de sus fincas hay una curiosidad de la naturaleza que hoy vamos a poner en pantalla para que todo el pueblo conozca de su existencia. Emprendimos la marcha bien temprano. Es un lugar lejano y pocas personas han ido hasta allá nos dijeron amigos y conocidos. En la sede de la cooperativa nos encontramos con Enrique Valera, presidente de la entidad, quien nos conducirá hasta nuestro destino. En esta parte de la serranía santiaguera existen miles de palmeras. Hacia cualquier punto que usted dirige su mirada pues puede encontrarse con miles de ejemplares. Las hay de todas formas más grandes, más pequeñas, más hermosas o frondosas. Pero acá en el tercer frente existe una que es ejemplar único en la región de Santiago de Cuba, al menos que tengamos conocimiento. Después de haber ascendido por muchas lomas retorcidas, nos encontramos con Alejandro Mendoza Mora, un desmochador con una vasta experiencia. Alejandro suma más de 20 años en su trabajo y cuenta que ha subido miles de palmeras. Hoy le esperó una nueva experiencia. Sus intentos fueron fallidos. Esta palma real es como los seres humanos y a meses. Asombrosamente, un solo tronco después de unos 15 metros se divide en dos, así como usted lo ve en estas imágenes. En los penachios de las palmas, siempre hay bellas melodías, siempre hay tiernas armonías, cuando susurran las palmas. La condición de esta palma, ubicada en un intrincado paraje de la Sierra Maestra, no permite que se pueda llegar hasta sus racimos. Ahora nuestro amigo el desmochador, usted y nosotros, tenemos una nueva historia que contar. Kini y Castellano y Ernesto López Garcés, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.